Hola a todo el mundo, soy Ismael López Fauste y esto es un vídeo de agradecimiento que os quería hacer por... Bueno, pues porque va a ser un año ya que se publicó Escúpelo en Papel. Me hacía bastante ilusión agradeceros que hayáis estado hasta ahora, porque ahora somos como... Nos acercamos a 4.000. Me he negado a tener Twitter, me he negado a tener otras redes sociales, pero... Bueno, creo que con lo poquito que he tenido o lo poco valiente que he sido según se mire, creo que hemos hecho algo bastante guay. Creo que dar la cara era lo mínimo que podía hacer porque realmente esto no solo se trata de vender un libro, ni siquiera se trata del libro en sí, sino de todo lo que conllevaba, porque si no lo sabéis, los que habéis llegado más tarde, yo estaba amenazado. El hecho de que todo lo que yo estaba contando y defendiendo saliera en papel, permitió que la gente que estaba intentando fastidiarme de alguna manera, pues... se echara atrás. De repente, si me pasaba algo, os ibais a enterar y básicamente os iba a confirmar mi historia, de que en la industria pornográfica se pretenden tapar cosas y se pretenden enterrar abusos muy graves. Así que, muchísimas gracias de mi parte y muchísimas gracias de parte de mi familia y de mi entorno cercano. Como prometí, al principio haría balance a final de año, lo que pasa es que se me ha retrasado. Básicamente, he ganado dinero con esto. He ganado dinero en charlas, he ganado dinero en distintos eventos. La cantidad variaba entre 300 y 500 euros. Yo siempre lo dije. Siempre antes de empezar decía, vengo a hablar de esto y he cobrado tanto por venir aquí. Si alguien en la sala... A mí me parece mal, porque yo no hago un trabajo de campo tan intenso como mis compañeros, me parece mal usar este dinero. Considero que yo cuando me contactó el Ayuntamiento de Sevilla se lo dije, pagadme lo que queráis y decidieron que me iban a pagar 300 euros por venir aquí. He apuntado aquí mi correo electrónico y mi nombre, por si alguien conoce a alguna persona que esté en una situación que esté ejerciendo la prostitución para llevar, sería genial que este dinero volviera a ella. Entonces, no me digáis nada ahora, esto todo es privado. Si alguien conoce a alguien en esta situación, que me escriba que apañamos. Hace tiempo denuncié que una productora porno estaba financiando distintos eventos feministas a través de una segunda marca, y por lo visto esto no cayó muy bien. Me han retirado invitaciones de eventos, he sufrido dos scratches. El caso es que no puedo verlo de otro modo, no puedo dejar de seguir la pista del dinero, porque es lo que nos va a dar la verdad, los intereses son económicos. Es bajo ese negocio, bajo el que ocurren todos los abusos. Si aceptamos el dinero de ese negocio, entonces estamos siendo cómplices de alguna manera y nos estamos beneficiando de ello. Al productor porno no le interesa el patriarcado, sí que le interesa el marketing, que habla del patriarcado y sacar a alguien contando como el heteropatriarcado le ha hecho daño, pero el porno la ha liberado, ese tipo de cosas que he comentado en otras entrevistas. Pero la verdad aquí es el dinero, y lo que permite que ese negocio siga funcionando es el dinero. Yo tengo que exponer a cada elemento dentro de esta cadena que recibe dinero o que se beneficia económicamente de la pornografía. A cualquier eslabón de la cadena, sin excepción. Sin embargo, me he relajado bastante desde que empecé. He dejado de rabiar tanto y he dejado de buscar culpables. Creo que los culpables están bastante identificados. De hecho, yo y varios informantes hemos intentado ser parte de distintas causas legales. Desconocemos el éxito que ha podido tener este tema, aunque creemos que es la única vía por la que puede cambiar esto. Un mayor número de followers no va a mejorar las cosas. De hecho, yo creo que es terreno común denunciar los abusos. A nadie, salvo a los proxenetas, les interesa que existan abusos. Es posible que haya gente de otras ideas que también quieran denunciar y no se atrevan. O chicas que crean que están siendo juzgadas, cuando en realidad lo que está pasando es que simplemente se espera que actúen como testigos. Y yo, por otro lado, espero que eso sirva para algo. Lo importante es que hay que hablar y hay que animar a la gente a la que hable, pero hay que animar a que sea la gente de dentro y no la de fuera. Yo no puedo hablar por otra persona. Yo puedo hacer entrevistas e interpretar esa información. En los próximos vídeos que voy a hacer va a salir una chica que se llama Sabrina. Sabrina no soy yo. Sabrina es una persona que vive en una ciudad que tiene un piso, que tiene una vida, que tiene un pasado. Yo solo puedo poner su experiencia sobre la mesa, pero ella necesita el apoyo para denunciar. Y necesita dinero porque si no, no hay abogados. Y necesita otras muchísimas cosas. ¿Cuántísimas mujeres no habrían acabado atrapadas aquí si hubieran tenido dinero para pagarse la universidad, que es probablemente el motivo por el que entraron en primer lugar? O si hubieran tenido, no sé, dinero. Nosotros creemos que otro de los problemas que alimentan a la industria pornográfica y del sexo en general es la necesidad económica. No nos sirve de nada la palabrería si no mejoramos las condiciones laborales. No queremos que nadie se vea en la obligación de entrar en la industria pornográfica con una idea equivocada solamente porque tiene que comer, no por ninguna pasión ni ninguna vocación como es lo que nos vendía la televisión allá por 2015. Así que voy a darle un giro porque creo que me he centrado últimamente más en defenderme que en seguir escribiendo y entrevistando a nuevas fuentes y básicamente haciendo nuevos proyectos que sean más útiles. He decidido que en las próximas semanas voy a hacer lo mismo que hacía delante de un público, delante de una cámara. Y para eso me gustaría pediros un favor porque voy a centrar el contenido en adolescentes. Quiero que la gente joven sepa lo que hay detrás porque son las verdaderas potenciales víctimas de todo esto. Me gustaría pediros que me ayudarais a tener el alcance, me da igual cómo. Podéis usar la información que dé como queráis. Podéis escribir sobre ella, podéis resubir el vídeo donde queráis. Podéis pasarlo por WhatsApp, podéis descargarlo, podéis hacer lo que os dé la gana. Es copyleft que se llama. No hay derechos, da igual. Usadlo como os dé la gana, de verdad. Solamente quiero que llegue al público más amplio posible para que la gente se empiece a preguntar cosas en base a la información que no manejaban antes y que yo les quiero dar. Sin embargo, sí que agradecería que si sacáis algún tipo de rédito económico lo donaseis a alguna asociación de víctimas de trata. En el próximo vídeo empezaré con la historia de un informante. Se llama Sabrina, como he mencionado antes, y es un caso bastante común dentro de la pornografía. Entró con unos 20 años y se pasó en la industria 7. Y fue bastante exitosa, lo cual le da bastante veracidad a todas las experiencias que cuentan. Porque no es un caso aislado, no es un caso de productoras pequeñas, no es un caso común en la élite. Y también tiene una parte muy importante de prostitución, que es lo que muchas de vosotras me escribís a veces para que os hable de la conexión entre la prostitución y la pornografía. Ya lo he dicho varias veces, la conexión es total. Pero como no soy ideólogo, os lo voy a contar con una historia. Por cierto, y no puedo olvidarme, si este mensaje llega a un abogado, muchas de estas personas necesitan ayuda porque no pueden retirar los vídeos y eso les sirve a las productoras para silenciarlas. Porque las chantajean con la idea de, si hablas, vamos a subir los vídeos a internet o se los vamos a pasar a tu familia o los vamos a mandar a tu puesto de trabajo. Así que como digo, por favor, si alguien es abogado, por favor, que se ponga en contacto conmigo. Intentaré mantenerlo todo lo más anónimo posible y haré de unión entre las afectadas y los que queráis ayudar. Y yo creo que eso es todo por ahora. Sí, muchísimas gracias a todo el mundo de verdad y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!